Ya tengo las bolitas de masa pesada del pan y ahorita les voy a dar forma a la pieza. Y ahorita le voy a poner la pasta y la voy a decorar. Ya quedaron formadas las piecitas del pan y ahora si le voy a poner la pasta, esta pasta es de chocolate. Ahora si ya les voy a empezar a hacer la figura, aquí tengo un marcador de conchas. Y así ya queda la concha marcada y ahora voy a hacer una aquí con la mano. Ya quedó lista esta. Y así voy a marcar esta. Como una palmita. Y voy a marcar esta también con un tenedor. Voy a marcar una también de rombitos. Y esta va a ser de cuadritos. Y aquí voy a hacer una en forma de concha. De concha. Y si no tienen el marcador de conchas también se puede así, miren. Ya queda la forma como de concha también. Pues ya se quedan listos los panes ya con las figuritas, miren. Pues ya iren ya quedaron y ahora si las voy a dejar que leuden para meterlas a hornear. Y ya aquí tengo unas conchas que ya están bien esponjaditas, ya están listas para hornearlas. Cuando ya la pasta se les ve media reventaditas, cuando ya están en su punto para meterlas a hornear. Y aquí están unos borrachitos, ya también también leudados, ya los voy a meter a hornear. Ahora sí ya están bien esponjaditas y ahora sí ya van para el horno. Ya sí quedó el pan, miren bien cocidito. Y ahorita con un cafecito, qué rico pan. Ya sí quedó el pan que hice el día de hoy, miren qué bonito. Ya para un cafecito, un vasito de leche caliente. Qué rico.